hola amigos ya estamos llegando a los 10 mil suscriptores y quiero darle un regalo de mi canal para ustedes una olla de presión y este que son bandejas para hornear que es la marca que me encanta para cocinar y también tenemos un grill para hacer en casa solamente tiene que seguirme mis redes sociales pueden buscarme en facebook me siguen en instagram y claro por youtube para participar tienes que ser suscriptor de youtube tienes que ser suscriptor de facebook e instagram ya usted sabe suscríbanse la receta de hoy torrejitas de bacalao vamos a comer para hacer las torrejitas de bacalao lo primero que tenemos que hacer es quitarle la sal al bacalao ya yo tengo eso en mi página en el en bacalao con papa usted lo busca pero también usted lo puede hacer lo pone en agua luego lo pone a cocinar ya yo lo tengo listo para hacer vamos a licuar tres hojas de culantro ya las tengo picaditas vamos a poner tres ajo tengo medio ají verde tengo un ají rojo pequeño y un ají amarillo me gusta ponerle muchos colores a la comida vamos a ponerle tres ramitas de perejil y una de cebollina y media cebolla todo esto lo vamos a licuar puede ser en una licuadora o en esta que yo voy a utilizar y le vamos a poner un poquito de aquí el chombo eso es la cantidad que usted desee ee 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 y esto usted se lo va a agregar a nuestras torrejitas ahora seguimos vamos a necesitar dos tazas de harina vamos a buscar la medidora de harina ponemos una y vamos a sacar la otra y le vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear la tengo por aquí le vamos a agregar lo que nosotros licuamos y aquí le vamos a agregar el bacalao yo tengo media libra de bacalao la otra parte la guarde y vamos a revolver todo esto lo revolvemos y vamos a ponerle una taza de agua el agua se la vamos poniendo poco a poco y vamos revolviendo y vamos revolviendo y revolvemos y revolvemos para dos tazas de harina le vamos a agregar una taza de agua porque porque esta masa tiene que quedar un poco espesa trate de sacarle bastante la sal al bacalao porque ahora nosotros le vamos a agregar para darle color algún polvo que puede contener sal y no se la vaya a salar vamos a poner el último poquito y este es el espesor que tiene que tener su masa ni muy aguada ni muy espesa ya ella está cogiendo un poco de color aquí tengo unos polvos este tiene culantro y tiene achiote tengo este que tiene azafrán también se lo puede poner si usted no quiere ponerle nada de esto usted le puede poner cúrcuma o túmerín también tengo bijol todo esto es para darle color y usted si quiere le puede poner un poquito de curry también tengo este polvo vamos a agregarle un poco para darle su color rojizo y seguimos activando todo y la vamos a tapar por 20 minutos la guardamos en la refrigeradora y después la freya ahora seguimos ahora le voy a agregar un poquito de pimienta al gusto yo probé el mío le falta un poquito de sal y lo voy a revolver esta es una mezcla perfecta tiene que quedar de esta forma quiero aclarar algo yo le estoy poniendo al mío de este polvo y le estoy diciendo las opciones que usted puede tener para ponerle color yo no le estoy poniendo todos estos colores solamente uno vamos a poner nuestro plástico y lo vamos a guardar por 20 minutos ahora regresamos vamos a comenzar a freír nuestras torrejitas he puesto un poquito de masa para hacerse orarme que esté caliente con dos cucharas vamos a ayudarnos porque porque yo no la quiero muy grande yo quiero que sean pequeñas y vamos poniendo si usted la quiere más grande usted pone con un cucharón grande y le van saliendo del tamaño que usted guste las vamos a dejar dorar y ahora regresamos vamos a ir virándolas y así están quedando nuestras torrejitas bien doraditas y van a estar un poco crujientes vamos a seguir ahora regresamos vamos a comenzar a sacarlas ya estas están cocidas le vamos a poner papel toalla papel absorbente para que vayan sacando todo el aceite tiene que estar a una alta temperatura vamos a ir sacándolas y ahora regresamos vamos a sacar las últimas para servir y así hemos terminado de freírlas vamos a emplatar ahora regresamos quiero darle las gracias a mi sobrina Arlín Camarena que me dio esta receta ya usted sabe si le gustó puede hacerla pueden suscribirse y no se olvide de la sorpresa que viene muy importante tienes que suscribirte para participar dedito arriba por ver pero es que viene que viene el video se growinga Pueden buscarme en Facebook, me siguen en Instagram y, claro, por YouTube. Para participar, tienes que ser suscriptor de YouTube, tienes que ser suscriptor de Facebook e Instagram. Ya usted sabe, suscríbanse.